Amigos de 360 grados, estamos en el stand de Frigor que nos trae sorpresas y sobre todo está festejando sus 25 años. Así es, Frigor este año cumple 25 años, quien diría, pero ya tenemos 25. Para cualquier empresa cumplir 25 años es un logro importante. Y este año quisimos regalarnos este hermoso stand, en este hermoso lugar, en lo que es el departamento pecuario. Y acompañar lo que es también el gran potencial ganadero de la región. Santa Cruz viene trabajando durante muchos años, cada vez mejorando el tema de carne. Y la industria ha sabido acompañar eso. O sea, hay mucho por demostrar y ahora los retos que se vienen es el tema de exportaciones, ¿no? Entonces, amigos de 360 grados, ¿quieres pasar un buen momento? ¿Quieres conocer los productos que te presenta Frigor? Ven aquí a su stand y visita, y además de poder conocer a esta hermosa señorita que está como azafata de acá. Hola, muy buenas noches. Los invitamos aquí al stand de Frigor a que pasen y nos visiten. Háganle la invitación, por favor, a toda esa gente que venga a conocer el stand y venga a degustar todo lo que le presenta Frigor. Están todos cordialmente invitados a que pasen y nos visiten. Aquí a degustar la carne, los esperamos.